En términos de lo que está sucediendo con los maestros, usted ha dicho que la CEP no debiera hacer una evaluación que viene pronto de los maestros veracruzanos. ¿No le parece, Cuitláhuac, que esto pudiera generar incertidumbre en algunos, por lo pronto en lo que no se echa para atrás la reforma al sistema educativo, incertidumbre en los maestros que sí están esperando tal vez esa evaluación, que esto les ha dado cierta certeza para realizar sus actividades? ¿Por qué pedir que Veracruz sea tratado distinto que el resto de los estados? Bueno, los maestros tienen muy claro que la reforma educativa no funcionó. ¿Todos los maestros? Sí, yo creo que sí, todos. Fueron engañados aquellos que pensaban que a través del examen les iban a contratar de inmediato, que iban a tener un incremento salarial. No fue así, no sirve para nada. Vamos cuatro años de reforma educativa y al menos en Veracruz la calidad sigue como antes o un poquito peor. Entonces, lo que yo estoy pidiendo a las autoridades educativas, tanto estatales como federales, o sea la CEP, que se eche para atrás la evaluación. Están siendo notificados ahorita los maestros para que sean evaluados. Entonces, en noviembre, en diciembre vamos a suspender la reforma. Están dentro de las atribuciones del gobernador, incluso del presidente, de tener la evaluación. Por lo tanto, ¿de qué va a servir? Van a ser un gasto innecesario. Déjeme regresar al tema de la seguridad. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo?